Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita todo eso que ayuda un montón así, empecemos hablando de algo que ya hablé en el día de hoy que se los voy a dejar por ahí arriba el video y es el hecho de que bueno, hay un cierto run run dentro de la NBA de que Vogel podría llegar a ser despedido de parte de los Angeles Lakers si no encamina el rumbo y a partir de esto, bueno, ya empezaron a ver las primeras voces, digamos, de apoyo hacia Vogel y el primero que habla un poquito al respecto es ni más ni menos que Wayne Ellington reciente jugador de los Angeles Lakers, recién llegado, realmente ha tenido algunos partidos Ellington nada más, ha estado tirando bastante bien desde 3 puntos, no lo ha hecho mal en los partidos que ha jugado realmente y lo que dice básicamente es que bueno, dado el contexto, digamos, de todas las lesiones y todos los problemas que ha tenido Lakers hasta ahora, Vogel no ha hecho del todo un mal trabajo dice que siguen adaptándose a cómo está la situación, a cómo está la cuestión, a lo que puede hacer con el grupo y encima con el grupo medio desarmado como ha estado por cuestiones de salud más que nada la verdad es que es complicado trabajar de la mejor manera, entonces hay que darle más tiempo y más espacio para que Vogel pueda desarrollar el grupo, pero hasta ahora, dice Ellington, dado el contexto el trabajo de Vogel ha sido maravilloso, según él, great, no sé, como quieran traducirlo, digamos, fantástico como quieran calificarlo, digamos, ha hecho un gran trabajo en sus palabras, así que bueno el primero de muchos que seguramente saldrá a respaldar a Vogel, porque bueno, seguramente se han consultado también respecto a la situación y realmente este rumor ha ido cobrando mucha fuerza a lo largo de la tarde y varios medios se han hecho eco de esto también, al fin y al cabo, hay que hablar también ya que estamos hablando un poquito de Lakers, se dio a conocer lo que dijo la muchacha hincha de Indiana que fue expulsada el otro día y que se fue así con esa cara que ustedes estarán viendo por allí la verdad que lo que le dijo fue algo medio grave y medio impensado, la verdad dice, ojalá que Bronny tenga un accidente automovilístico y muera, es demencial lo que le dijo, ¿no? súper raro y loco un poco, la verdad, no es un insulto que uno diga habitualmente realmente, o sea, no es algo en lo que uno pensaría, o sea, que se le pueden decir muchas cosas a Lebron en general, o sea, yo qué sé, que lo tilden, no sé, de llorón o lo que sea así como lo insultan dos por tres o no sé, decirle algo así medio, una especie de insulto o menosprecio medio liviano, bueno, vaya y pase, pero esto es un disparate realmente se pasó tres pueblos, sinceramente, esta fanática de Indiana con ese insulto que ni siquiera es un insulto, o sea, es una aberración completamente y hablando un poco de Lebron, yo les había dicho hace un par de días quizás que Lebron en la alineación en la que juega de pivot, esos minutos en que ha estado como dice por aquí Darius Soriano, ustedes estarán viendo por aquí la alineación con Lebron de pivot y Carmelo de 4, que ha sido una alineación que realmente ha estado por allí en algunos momentos, cuando no ha estado Anthony Avicent en cancha también, tiene un net rating de más 30,4, o sea, es una alineación que funciona un montón realmente y a Boger le han consultado respecto a esto respecto a qué pasa con esa alineación, cuán factible puede ser que esa alineación sea usada más a menudo porque funciona realmente muy bien con Lebron allí haciéndose cargo un poco más de la pintura, con un equipo mucho más abierto porque eso también genera un espacio para el resto de sus compañeros impresionante y obviamente Vogel dice es algo que hemos considerado y hemos hablado al respecto pero ese tipo de cosas hay que tomarlas muy con pinzas y muy con cautela digamos porque tampoco es cuestión de forzar a Lebron, obviamente si pones a Lebron en una posición de jugar más de pivot, por más que Lebron arranque desde una posición más armadora desde el perímetro, está claro que se va a tener que fajar contra jugadores muy grandes y muy corpulentos del equipo rival, y esto hace obviamente que un Lebron de ya 36 años cumple 37 el mes que viene, la verdad es que pueda llegar a pasarle factura a lo largo de una temporada regular tan larga como es la temporada de NBA entonces van a tomarlo con cautela esto saben que es algo funcional que es algo funcional, perdón que realmente rinde sus frutos pero que bueno, tendrán que poner en práctica esta cuestión a cuenta gotas digamos porque no quieren, como les digo, exigir a Lebron de más con todos los problemas además que ha tenido Lebron ya sea en la pasada temporada como en esta también la verdad es que no ha estado al 100% de su físico entonces a partir de esto obviamente que tratarán de tenerlo con mesura en este tipo de situación hablando también de Lakers hasta ahora y esto creo que es lo último que llega desde Lakers hay que hablar de Dwight Howard Dwight Howard dice que bueno, ha escuchado a la gente decir él solo ha sido dominante por un par de años a lo que Howard contesta no sabía que 8 años siendo un All-Star siendo dominante por 8 años eran un par de años nada más no sabía que ganar 3 premios defensivos del año seguidos es algo que no se considere tan bueno lo habla refiriéndose a ese, bueno a esa no inclusión en el equipo aquel de 75 mejores jugadores de la NBA que se celebró hace un mes o un mes y algo sigue con la espinita clavada se ve Dwight Howard pero tiene razón a lo que dice la verdad es que viendo algunos otros nombres que hay tiene razón Howard la verdad es que las lesiones le han pasado factura pero a los que tienen ya alguna edad digamos que ven NBA hace más de 10 años Howard es posiblemente el mejor pivot de los últimos tiempos después de Jack, pongamos por caso probablemente Howard sea el pivot más dominante ha tenido unos años realmente magistrales Howard entonces me parece medio raro y tiene algo de razón en este sentido ha sido dominante muchos años este Howard que estamos viendo ahora que es un jugador de rol no le fue toda su trayectoria los primeros años de Howard fueron realmente increíbles hasta el 2010, 2011 por ahí Howard daba un rendimiento sensacional entonces a partir de esto me parece un poco extraño y los galardones que tiene Howard en su vida personal digamos en su carrera digamos como jugador de básquetbol pero para sí mismo como los All-Star como los defensivos del año etcétera, etcétera realmente muestran a las claras que ha sido un jugador muy superlativo realmente hay que hablar un poquito del MVP también Steph Curry sigue en la cima Kevin Durante está por ahora segundo en la lucha entre comillas por el MVP que nos ofrece NBA.com Nicolás Jokic anda ahí en la vuelta también los números de Jokic son espectaculares y Gianni ya se mete por ahí en la ecuación también así que bueno los fanáticos de Warriors que estén tranquilos que Steph sigue siendo por ahora el máximo candidato a llevarse el anillo La Barbol padre de Lonzo y de la Melo hacía tiempo que no sabíamos nada de él bueno se metió con el equipo de con el equipo de de Charlotte Hornet dice que él les dio una superestrella y ellos tienen una superestrella en la G League y no saben qué hacer con él la verdad que es raro la verdad que es a ver yo creo según lo que vimos y ustedes mismos me dijeron alguna que otra vez que les había gustado lo de lo de LiAngelo Ball en el equipo de de ¿cómo es? de Charlotte en la Summer League sobre todo y la verdad es que no estuvo mal no estuvo del todo mal yo pensé que se iba a ganar un lugarcito por allí no se lo han dado lo tienen en la G League ha jugado más o menos bien pero veremos veremos qué pasa con él pero obviamente La Barbol no se podía quedar callado y obviamente al su hijo LiAngelo no estar en la NBA es el único que le falta digamos por meter ahí también por supuestísimo que va a estar que va a estar en todos los titulares digamos y hasta que no se gane un contrato entre la NBA y pueda tener algunos minutos La Barbol no se va a quedar tranquilo podríamos llegar a decir así que bueno esperen más cosas de estas dentro del futuro próximo importante y bueno y excelente noticia para el equipo de Cleveland Evan Mobley se supone que va a volver en el día de mañana ya está digamos como para jugar y esto obviamente es una noticia increíble para el equipo de Cleveland Cavaliers que ha tenido muchas bajas y que extraña un montón realmente a Mobley que había sido uno de los mejores jugadores quizás el mejor de parte de Cleveland a la larga temporada la verdad es que la está rompiendo absolutamente toda y considerado hasta ahora también rookie del año muy factiblemente Steven Nash por su parte habla de otro jugador del equipo de Cleveland Jared Talent dice que bueno traspasaron a Jared Talent en cierta medida también en ese traspaso por Harden por razones financieras ¿por qué? porque ellos sabían que Jared Talent iba a pedir un montón de dinero y no se lo iba a poder dar el equipo de Nets no le iba a poder dar a Jared Talent los 20 millones que podría haber llegado a ganar que está ganando ahora mismo quizás tampoco le hubiera podido dar 15 quizás no sé hasta cuánto hubiera llegado hasta 8 hasta 10 quizás pero está claro que Jared Talent iba a querer mucho más dinero que ese y obviamente lo terminaron traspasando quizás en gran parte por esa razón también tiene sentido la verdad que tiene sentido pero alguno dice bueno pero capaz que perdió el equipo de Nets ¿por qué traspasaron a Jared Talent con lo bueno que es Jared Talent? bueno justamente o sea no había dinero para todos ya con Kevin Durant con Harden y con Irving ya tenés un montón de dinero para esos tres y el tope salarial realmente ya lo tenés arriba tuyo entonces el resto es imposible pensar que le podrías dar también 20 millones a Jared Talent y algunos millones a Joe Harris también como ganaba que ya tenía su contrato Joe Harris que es cercano a los 20 millones claramente no había contratos para todos a decir verdad y obviamente tuvo que tomar una decisión el equipo de Nets al fin y al cabo Patrick Beverly estará fuera un par de semanas con un problema en el aductor la verdad que es una pena porque Beverly estaba haciendo parte importantísima de este equipo de Minnesota es una pieza muy clave Minnesota tiene el mejor quinteto de la NBA estadísticamente o sea en ese más menos digamos box plus como quieran llamarlo en ese rating digamos que se hace el quinteto de Minnesota de Beverly de Angelo Russell Anthony Edwards Van Der Beek y Carl Anthony Towns es el mejor quinteto de la NBA increíblemente increíblemente lo sé que alguno no me va a creer pero les juro que es así bueno Patrick Beverly lamentablemente no va a poder ser parte Malik Ville no ha jugado mal estos últimos partidos la verdad a ver si pueden hacerlo de buena manera ante esta baja tan interesante y tan importante que tiene el equipo lamentablemente de Minnesota Timberwolves Jalen Green por su parte va a estar fuera también por lo menos una semana será revaluado la semana que viene tiene por allí una distensión es una pena la verdad porque Jalen Green como que no había tomado forma del todo la verdad que con mucho altibajo pero bueno es una pena que quede afuera digamos por un tiempo al menos y bueno será revaluado como les digo la semana que viene y veremos qué tal va la situación en este sentido Nicola Busevich nos dice que estuvo involucrado en el proceso de traspaso del equipo de Orlando con el equipo de Chicago ustedes recordarán que fue traspasado en la fecha límite de traspasos del año pasado y que no del año sí del año pasado y que realmente o sea Busevich no del año pasado no de este año fue como en marzo creo principio principio de marzo por ahí temporada pasada eso sí y bueno la verdad es que tiene sentido porque Busevich es un jugador que estuvo muy involucrado dentro de los últimos años de Orlando Magic y la verdad es que no lo iban a traspasar así como así pero bueno se ve que a Busevich le gustó el reto de jugar con Zach Lavin y vio con buenos ojos ir a Chicago cosa que es interesante la verdad es que Lavin es un jugador que estaba explotando de gran manera y Busevich lo podría jugar un montón y bueno vio con buenos ojos como les digo el hecho de ir hasta allí hay que hablar un poquito también de Golden State Warriors hoy bueno muchas bajas para el equipo de Golden State Warriors enfrentará a Blazer sin Andrej Guadala muchos me preguntan por ahí qué pasa con Iguadala tiene un golpecito no es nada grave pero Iguadala ya tiene una edad y lo quieren llevar con mucha precaución la verdad es que no es un jugador que sea supremamente necesario podríamos decir o invaluable ahora mismo para el equipo de Warriors Warriors está muy bien va a clasificar a playoffs sin problema el equipo de Warriors quieren tener a Iguadala lo mejor posible como para que llegue a playoffs de la mejor manera y la verdad es que exigirlo en temporada regular no tiene demasiado sentido entonces bueno ante un golpecito que tiene Iggy lo van a dejar por allí Lee tampoco va a jugar Demion Lee como ustedes estarán viendo por allí y dice por allí bueno está cerca de dar a luz su esposa por ende no va a estar en el juego por razones personales y bueno ni Moses Modi ni Kuminga que están con el equipo de la G League van a estar hoy disponibles tampoco así que la bueno la rotación de Warriors quedará bastante bastante más cortita unos 9 10 jugadores si incluimos a Chris Kiosa por allí así que bueno veremos cómo les va sin duda igualmente tampoco son de los jugadores más trascendentes digamos Igual puede ser importante por momentos pero yo creo que es una baja igualmente muy muy factible y muy reemplazable en estos momentos de la temporada tienen un partido difícil contra el equipo de Portland Blazers pero bueno veremos qué tal les va hay que hablar también de Joel Embiid Joel Embiid hace tiempo ya que no está jugando ha tenido ha tenido bueno COVID y eso hace obviamente que bueno se haya alejado de las canchas en general no suele durar tanto esto pero se ve que a Joel se le complicó la situación y no lo pasó tan bien o no se le iba realmente seguía con con positivos por allí y esto hizo que se perdiera un montón de partidos 8 partidos es un disparate realmente porque siempre los jugadores se suelen perder 4, 5, 10 días suelen ser más o menos Embiid lleva más tiempo que ese pero bueno buenas noticias para el equipo de Philadelphia parece que el sábado ya estará disponible nuevamente y Tobias Harris muy factiblemente con algún problemita por allí en la cadera jugará también ante Minnesota pobre Minnesota no liga una justo venía tan bien y el partido de debut de Embiid y la vuelta de Tobias Harris todos juntos para enfrentar a Minnesota la verdad que no no tuvieron demasiada suerte podríamos llegar a decir Ben Simmons hay que hablar de Ben Simmons dice Howard Skin no sé sinceramente no lo conozco a este periodista es un periodista que bueno está verificado por Twitter y bueno tiene un programa de radio y habla sobre los equipos de Philadelphia más que nada reitero no sé cuánto de real habrá en esta cuestión pero lo que dice es que Ben Simmons está en bancarrota tiene tres casas y paga muchos impuestos respecto a esto y además tiene muy malos hábitos compra compra autos constantemente tiene hábitos de gastar un montón de dinero más del que tiene que es un montón la verdad que es un montón el que tiene así que bueno no sé qué pasará con esto me parece curioso realmente que una persona que gana lo que gana Ben Simmons esté arruinada entre comillas económicamente implica un nivel de inmadurez increíble que bueno es el mismo nivel de inmadurez que uno le conoce dentro de la cancha y cuando habla y siempre o sea la verdad que lo de Ben Simmons es un jugador pobre que todo el talento que tiene en la cabeza no lo tiene digamos todo el talento no lo tiene en la inteligencia y no se ha sabido desarrollar y no ha sabido cuidar su carrera ni sus hábitos ni nada entonces bueno una pena por él realmente pero veremos qué sucede tampoco tanta pena o sea un jugador que pena da otra gente no este que gana como 30 y pico de millones al año la verdad que es muy tonto se ve evidentemente como para caer en esta cuestión y para finalizar hablar de los partidos de hoy ahora mismo al momento que estoy subiendo este video están jugando Detroit contra Clippers está haciendo paliza absoluta de Clippers en el Staple Center y en un rato juegan Minnesota contra Charlotte lindo partido la verdad dos equipos que vienen realmente muy pero que muy bien en los últimos encuentros también Sanz contra Knicks un equipo de Sanz que viene en gran forma y un equipo de Knicks que viene medio como que tambaleando partido que bueno Phoenix Sanz sería creo yo un no sé si tan leve leve y no tan leve favorito Chicago le deberá de ganar supongo yo al equipo de Orlando sería otro papelón de Chicago que viene de perder dos partidos medio insólitos la verdad veremos que pasa con Toronto contra el equipo de Payser Toronto viene son dos equipos que vienen medio tambaleando pero Toronto deja mejores sensaciones pero Payser nunca sabes con qué equipo te vas a encontrar sinceramente Atlanta va contra el equipo de Memphis Grizzlies una Atlanta que viene en racha muy buena y un Memphis que viene más o menos medio tambaleando también va a ser un muy lindo partido muy parejo creo yo Wizard le tendrá que ganar a Oklahoma creo yo sin duda Wizard viene más o menos en estos últimos encuentros yo creo que Oklahoma es un partido super ganable para ellos al igual que Boston contra San Antonio es un partido totalmente ganable para Boston y para levantar cabeza de lo que pasó el otro día contra Brooklyn Nets yo creo que Milwaukee también le tendrá que ganar al equipo de Denver con todas las bajas que tiene Denver Utah Jazz le debería de ganar al equipo de Pelicans con la baja de Zion Williamson obviamente Pelicans no es lo mismo igualmente Pelicans es un equipo peleador y que da batalla pero a priori uno sospecha que Utah es bastante más y el partido de la jornada sin dudas es el partido entre el equipo de Golden State Warriors y el equipo de Portland Tri Blazers de todas formas el partido de la jornada entre comillas porque la verdad es que Warriors a ver viendo los antecedentes de Blazers que pierden absolutamente todos los partidos de visitante y viendo que Warriors es el equipo con mejor récord y que está jugando mejor de la NBA y uno vislumbra una victoria de Warriors medio tranquila pero la verdad es que Lillard si está en su noche bueno te puede complicar igualmente creo yo que Warriors es no sé si ampliamente pero es un poco favorito es sin duda y a última hora el equipo de Sacramento con su nuevo entrenador visitan a los Lakers también entonces bueno veremos que pasa por allí favoritos seguramente son Lakers unos Lakers que va a contar con prácticamente todo su equipo menos Nan y Ariza el resto están todos porque está obviamente Westbrook que no suele faltar nunca pero están Anthony Davis y está también Lebron James van a jugar los tres así que veremos que tal les va contra el equipo de Sacramento supuestamente también favoritos los Lakers a priori obviamente porque Sacramento viene muy mal pero bueno quizás den el batacazo a Sacramento o se le da bien jugar contra Lakers en los últimos años la verdad que lo han sorprendido alguna que otra vez y Lakers viene más o menos ahí entonces tampoco sería la gran sorpresa que gane que gane Sacramento pero obviamente favorito favorito es Lakers sin duda de local con su público y con sus tres estrellas digamos juntos claramente favorito Lakers así que bueno veremos como como se da la noche de hoy con un montón de partidos muchos de ellos interesantísimos realmente y bueno muchísimas gracias a todos por supuesto también por haber llegado hasta aquí se agradece el like suscripción campanita todo eso que ustedes ya por supuesto saben muchísimas gracias nuevamente y nos vemos la próxima